Vuelve y juega los amigos de lo ajeno se llevaron esta tapa de alcantarillado así como se aprecia en este video. Esta es la segunda vez que se registra un robo de estas tapas en este mismo lugar. Nosotros llegamos en el día de la mañana y vimos el hueco, pues de una vez nos preocupó y de una vez accedimos a mirar las cámaras de seguridad que teníamos del negocio y pues ahí claramente se ve que un muchacho pues no se le veía muy bien la cara. A mediados de la madrugada de las dos de la mañana se acercó ahí y se llevó la tapa. Sí, hace ya unas semanas, unos días, la tapa de al lado también había pasado el mismo, se la habían llevado y pues hasta ahora volvió a suceder esto, que se lleven la otra tapa. Una vez la empresa Aguas de Barranco Bermeja tuvo conocimiento de esta situación, visitó el lugar para realizar la respectiva señalización. Pues en el día de ayer tomamos con sorpresa que es el mismo punto donde unos días antes se había perdido una rejilla, esta fue arreglada, se tomaron todas las respectivas acciones pues acciones para que no se perdieran nuevamente, pero vuelve y se pierde la de al lado la semana, pues ayer nos damos cuenta que se pierde la de al lado. Lo que hacemos es inicialmente señalizar cuando pues primero nos damos cuenta por nuestro personal que realiza las visitas de campo, entonces la inspección en campo, nos damos cuenta de que existía, de que faltaba la rejilla de ese sumidero, entonces procedemos con nuestro grupo de trabajo a señalizar ese sumidero. Estamos trabajando en ese ejercicio porque pues no es el único punto que tenemos sin rejillas, entonces ya como nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y de la misma comunidad, ya han sido varias rejillas que se han perdido durante este mes de enero, iniciando año, nos han inaugurado por el tema de la pérdida de hurtos de esas rejillas. Los comerciantes esperan que prontamente se instale una nueva etapa en este punto.